El mundo habla del impresionante éxito de las Mil y Una Noches, emitida en más de 15 países. Una serie cargada de intensas emociones. Su nieto se va a morir. Grabada en los más impactantes escenarios de Turquía, llega a Colombia una producción que cautivará a la audiencia. Mil y Una Noches, gran estreno este lunes después de Noticias del Mediodía.